Y para gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy especial Hoy vamos a traer un vídeo un poco diferente, un poco más dentro de lo profundo de YouTube Hoy vamos a ver un vídeo muy, pero que muy interesante Prepárate, agárrate de la silla, vamos a ver mensajes ocultos Pero de algo que ha pasado hace poco, de la Super Bowl 2022 Han salido artistas de los más famosos del mundo Ya sabéis que uno de los eventos a nivel mundial que más se ve Bueno, es lo más visto, creo que a nivel mundial Y bueno, han pasado varias cosas Tanto el gesto de Eminem, un gesto que vamos a ver en este vídeo Y mensajes ocultos que a la gente se le ha ido a la cabeza Vosotros sabéis que algunas veces nosotros en este canal Vemos algunos mensajes ocultos, pero por la risa Mensajes ocultos en canciones, que las ponemos al revés A ver que se escucha, a ver si escuchamos algo Pero en plan como paranoia, en plan porque estamos aquí un poquito locos Pero hay gente que esto lo lleva más allá Hay gente que piensa que hay algo que nos mueve, hay algo que nos controla Eso es tan normal pensarlo, o sea, al final nos controlan Quiero decir, la grande empresa, los anuncios, todo Vivimos en un mundo que compras cosas que no necesitas Nos controlan en ese sentido Pero hay gente más allá Hay gente que cree que hay reptilianos O sea, personas que en verdad son como reptiles Los Illuminati, poderes ocultos O sea, una locura Vamos a comentar en este vídeo O sea, yo lo veo y digo No sé qué estoy viendo Dice, la roca es captada con ojos de reptiliano Y lo comenta y hay gente Bueno, vamos a verlo, ¿vale? Quiero que lo veáis Fíjate la calidad del vídeo, ¿vale? La calidad del vídeo es esto Y que afortunadamente Es esto, calidad culo de mono Cuando el ex luchador Mira Y ahora Uno de los actores mejores pagados de Hollywood La roca Salió a presentar el partido del Super Bowl Y él pronunció algunas palabras Y mientras lo hacía Sucedió esto Mira Fíjate la calidad del vídeo O sea, tú fíjate la calidad del vídeo Vale ¿Vieron cómo sus ojos parecen volverse ofídicos Como si fueran de reptil? O sea, tú me estás diciendo que La calidad a Culo de mono por 10 Que se le difumina los ojos Y dice que es por ser un reptiliano O sea, si miras el vídeo original Que se ve en calidad buena No hay nada Pero es que Y lo comentan en plan ¿Habéis visto o no? ¿Habéis visto? Hay pruebas Y digo yo Bueno, la gente no se lo creerá La gente dirá Hombre, a ver Es que la calidad se ve fatal No, 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 no Mira los comentarios La verdad no se tapa con un solo dedo Las pruebas a la luz siempre sale Muy buena labor Ellos Al firmar el pacto Dejan que entiendan Se apoderen de su cuerpo O realmente son reptiles Que utilizan forma humana Gracias Leo Por este análisis No hay ningún efecto de cámara Me hizo acordar el capítulo De la serie de Netflix Inside Job No hay ningún efecto de cámara Y estás viendo Dos píxeles por vídeo Existimos lo humano Y una gran cantidad De animales ¿Por qué no puede haber Otras formas de vida? ¿Su doble reptiliano? ¿Quizás la verdadera roca Ya no está? De este circo Todos podemos esperar La frecuencia del planeta Está subiendo Y es más difícil Para ello Mantener su forma Claro estos comentarios Dices tú Estás viendo un vídeo Que se ve así El vídeo se ve así No se ve absolutamente Nada en el vídeo Se difuminan los ojos Como se difumina También las orejas Y se difumina Hasta su cabeza Hasta su calva Se difumina Y dicen no Si esto es un reptiliano Totalmente 100% pruebas irrefutables No hay nada más Que comentar De este vídeo Quiero que veáis un poco El nivel Vamos a ver esto Que es un gesto Que sí que está Muy interesante Ya sabéis que Eminem Se agachó El símbolo Que se utiliza Contra la lucha racial En Estados Unidos Y fue prohibido Le prohibieron a Eminem Hacer ese símbolo Pero Eminem lo hizo Y ahora vamos a comentar Unas cositas Te va a pasar Miles de personas En el estadio Millones Vienen al espectáculo Alrededor del mundo Y fue entonces Que llegó el medio tiempo El momento En el que el Super Bowl Presenta su espectáculo Aparecieron grandes artistas Pero muchos Esperaban a Eminem Y por fin apareció Fue entonces Que canta Love Yourself Junto al coro De miles de almas Fíjate Cuando terminó de hacerla Eminem Se arrodilló En el escenario Un gestor Que desataría Una gran polémica Porque eso Estaba prohibido Incluso Ese mismo gestor A un jugador De la NFL Le destrozó Le destrozó La carrera Pero Eminem No dudó En arrodillarse Y así Mostrando el honor A un jugador De la NFL Los organizadores Tras lo que hizo Del famoso equipo Del famoso equipo De San Francisco Y él En el año 2016 Decidió hacer una protesta Sobre la discriminación Y los eventos De brutalidad policíaca En contra de los grupos Minoritarios En Estados Unidos Pero ¿Cómo hacerlo? Fue entonces Que siguiendo el consejo De un boina verde Retirado del ejército El cual le dijo Que arrodillarse Durante la ceremonia Mientras se tocaba el himno Sería visto como Un acto de rebeldía De desobediencia Pero a la vez Respetuoso Mostrando así el dolor Por todos los caídos Por esa brutalidad Por todos los abusados Pero a la vez Mostrando que eso no representa Los símbolos más importantes De Estados Unidos La bandera El himno Y es que ellos simbolizan La igualdad La justicia La fraternidad Y un mejor mundo Es así que Colin Lo empezó a hacer Empezó a hincarse Durante la entonación Del himno de Estados Unidos Y a partir de ahí Otros jugadores Lo empezaron a seguir Y se creó Un gran movimiento Pero este movimiento Dividió al país Algunos lo elogiaron Otros en cambio Lo rechazaron Aún así el movimiento De protestas Hizo más grande Cuando el presidente Donald Trump No solo no lo apoyó Sino de manera abierta Pidió a los propietarios De la NFL Que despidieran A los jugadores Que protestaban Durante el himno nacional ¿Qué pasó después? Bueno Que la carrera de Colin Se acabó Ya que a partir de ahí No sería contratado Che Simplemente fue bloqueado Y se convirtió en un pari Es así que la vida En el fútbol Se acabó simplemente Completamente destrozada Ahora bien Él continuó con el activismo Revelando lo que pasa En la N Eso es lo que pasó Se prohibió hacer ese gesto Porque creaba muchas disputas Ya es toda una leyenda Y esto lo demostró Tanto en los premios Oscar Cuando salió cantando Y ahora en el Super Bowl Es así Que muchos creen que tal vez Muchos van a intentar Boicotearlo Y que incluso Primero que a Eminem Nadie le manda Eminem siempre hace Lo que él quiere Y ahora fijaros Lo que dice uno Eminem se arrodilló Porque en ese momento Está tocando Con el piano Una canta de Tupac Uno de los mejores Raperos de todos los tiempos Es una forma de mostrarle Tributo Y respetar a una leyenda Eso es lo que se puede decir En plan No Eminem se arrodilló No por hacer el símbolo Eminem se arrodilló Como honor A Tupac Etcétera Etcétera Claro Ahí está el vacío legal Eminem Dirá No, no Yo no me he arrodillado En protesta Hacia la violencia racial Que hay en las calles De Estados Unidos No, no Yo me he arrodillado Por Tupac Entonces Claro Ahí no le pueden decir nada A no ser que le han dicho No te puedes arrodillar Por nada Entonces ahí ya Pero Hay un vacío legal Que Eminem Lo ha sabido aprovechar Perfectamente Bueno Ahí está el dilema ¿Por qué lo ha hecho? Por Tupac Por la lucha racial Por defender los derechos De las personas Me ha parecido un gesto Bastante bonito Y bastante Valiente Y ahora por último Vamos a ver Un poco Un video de esta persona Que habla sobre Los rituales Que se han hecho La Super Bowl Vamos a escucharlo Porque Mira 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 Rituales energéticos Es que tú me dices Por hacer este gesto Ya es Un ritual satánico Este gesto Que se hace Los rockeros Y tal En plan Yo que hago con esto Yo enseño esto a cámara Y estoy haciendo un ritual Y estoy haciendo que tú hagas Lo que yo quiera que hagas En plan Tico que concentro Mira esto Esto es un ojo ¿Vale? Esto es un ojo Y esto Son las carreteras De la ciudad de Nueva York Entonces lo que quiere decir Es que todo el mundo Está siendo vigilado Por las calles Y están siendo controlados Yo podría decir eso También podría decir Bueno pues yo que sé Pues si es un círculo Todo guapo En un Nike Esto parece un chip No sé De medio tiempo En el Super Bowl 56 A ver ¿Y qué sucede Cuando estos dos cantantes Señalan hacia abajo En uno de estos salones El entorno Cambia de color a rojo Y sale a escena Otro cantante Que está boca abajo cantando Extendiendo sus brazos Varias veces Recordando Un crucifijo invertido Mientras que mujeres A ver Estira los brazos Porque está boca abajo Y la gravedad hace que Tus brazos vayan para acá O sea Es muy complicado Estate así Parece una pirámide La simbología hermética Que indica como todo es arriba Es similar a abajo Pero esta vez señalando Como lo hace la ilustración De Baphomet Está haciendo así No sé Cuando alguien marca un gol Cuando tal Cuando hay mucha gente Y hace así en plan Güey por vosotros Va gente Por vosotros Diciendo que si es de Hermes De Nostraqueda Una pirámide Al fin y al cabo Tú puedes sacar de contexto Absolutamente todo Absolutamente todo Alguien puede ver a mí Este vídeo Y puede decir No es que Aniel Lo está haciendo un ritual Ahora mismo Y os está engañando Todo el mundo Lo peor son los comentarios Porque tú puedes ver este vídeo Y te va a hacer gracia Y puedes decir Mira esta persona Que bueno Que yo que sé Pero es que los comentarios Gracias origen Haces muy buen análisis Habrá que esperar Que tienen preparado Para el mundial de fútbol En Qatar De razón Desde hace 10 años Se escogieron esta sede Y se jugará en diciembre Ya está programada La pandemia Para que todo el que vaya a asistir Este vacunado Hasta con 4 dosis mínimo Como están haciendo en Chile O sea La gente ya se cree Que cuando haga El mundial de fútbol La gente que tiene la dosis Se activará algo Y será el fin del mundo Ya lo sabía yo Igual las casetas blancas Me parecían como Los C o B De champs De China Australia La gente sumisa Y encapuchada Todos igual Como en un régimen O una cárcel Estaba esperando este análisis Creo que tomo más fuerza Debido a la LA Rams Que vendría siendo Los carneros de Los Ángeles También decían Que en el 2000 La vida se iba a acabar Por la revolución De las máquinas Cuando pasábamos De 1999 a 2000 De siglo XX Al siglo XXI También decían Muchísimas cosas Profecía No sé cuánto Al fin y al cabo Es eso Tú puedes dudar Tú puedes decir Hostia Me están engañando Estoy siendo controlado Por las empresas O por alguien superior Y eso es así Al fin y al cabo Hay gente con mucho más poder Que nosotros Muchas cosas Tanto la música Como tal Pues tiene mensajes Para que haces lo que tú quieres Pero hacerte consumismo Para que consumas una cosa Para que comas Un tipo de carne Para que comas Tipo de comida Para que seas así Para que te compres Esta ropa Esta no ¿Sabes? Porque todo esto Es el consumismo Eso A que hagan rituales satánicos En mitad de un evento Por la cara Porque quieren enviar Energía ocultista A tu cabeza Pues bueno Espero que os haya gustado Que no se os vaya mucho la cabeza Me gusta más esto de mensajes ocultos Pues tenemos más No en plan satánico Sino para buscar Si se dice algo Un beso Un abrazo Un tequino Adiós Y hasta luego Chao Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete Suscríbete